¿Cómo se robó un auto, Natalí? Pues mire, aquí les traigo el chismesote. Juan es el que canta la camisa alegra, que por esa razón también se hizo muy famoso y muy popular. Eh, eh, eh. Bueno, por esa razón se hizo muy famoso y muy popular. Fueron a cenar con toda su familia, ¿no? Allá en Mayan. Entonces, total, salen de cenar y pues obviamente agarras el carro para llegar a tu casa. Pues él fue lo que hizo, agarró su carro. El carro se maneja por una app. Esa app la tienes que descargar y así ya puedes abrirlo, ya lo puedes encender, ya lo puedes cerrar, etc. Yo creo que ahorita ya están haciendo mucho eso de... La tecnología. La innovación de la tecnología. Ajá. Entonces, total, pues ya. Llegan a su casa y todo, él se mete a su estudio para poder recrear canciones, grabar canciones y todo. Y en eso, sus hijos corriendo van y le tocan la puerta y le dicen, papá, hay como 10 policías afuera encapuchados y todos cubiertos. ¿Qué está pasando? Entonces, sale Juanes y dice, oigan, ¿qué pasó? No, es que te robaste un carro. ¿Qué carro? No, pues sí, te robaste un carro y que no sé qué. Pásanos la llave para poder abrir y verificar que realmente está tu carro y todo. Y él dijo, no, sí, está bien. Entonces, al momento de que él saca la app para poder abrir el carro, ya no funcionaba. Ah, sí, y dice, es que ese carro, dice, ese carro era mío y todo. Pero miren, mejor les voy aquí a mostrar todo el video para que ya lo vean extensamente. Va, va. Vamos a ver. ¿Les parece que yo estoy acá en el estudio trabajando como 11 de la noche? Que llega Karen Cecilia, mi hija Luna, Juan, Juan, que no sé qué, llegó la policía a la casa, llegó la policía, que mire que la policía está afuera, están preguntando por usted. Y yo, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Yo qué hice? ¿Yo qué hice? ¿Yo qué hice? Que no sé, señor, tenemos reportado que en esta casa hay un carro robado. Y yo, ¿qué? ¿Un carro robado en esta casa? Y yo digo, pero, señor oficial, ese es mi carro. Entonces, bueno, el señor vuelve y me dice, pero está seguro, la placa, ese es su carro. Entonces, yo en ese momento digo, bueno, va a entrar a ver qué pasa, ¿cierto? Porque el carro era exactamente igual. Entonces, yo abro el carro, cuando miro para adentro, ahí al lado de, digamos, donde se prende el carro, veo como una servilleta y veo como otras cosas. Y yo digo, mierda, este no es mi carro. Yo empiezo con ese policía, hermano. Éramos los dos muertos de la risa. O sea, literalmente, Karen, Cecilia y yo nos robamos un carro sin darnos cuenta en Miami. Entonces, bueno. Fue confusión. A mí, aquí hay dos camionetas iguales que las mías. Igualitas. Bueno, una no tiene vidrios ahumados, porque así viene la versión. Pero ya van dos veces que intento abrir, 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 y no se abre. Porque el mío no es con aplicación, no es tan caro como el de Juanes. No el de Juanes. Pero es con control. Entonces, estoy así, mira, abre y abre y abre. Inclusive le hago así. Una vez, inclusive le quité, dije, a lo mejor mi control no funciona. Entonces, quité la llave. Dentro del control vino una llave. Metí la llave y apenas cuando estaba abriendo, venía el dueño y me dice, ¿qué pasó? Y yo, pues, es que no abre. Dice, es que es la mía. Y yo, ¡ah! ¡Ay, lo siento! La mía estaba cuatro cajones a distancia. Le mando un saludo a César y también le mando un saludo a... ¡Ay, se me fue el nombre! El que está en la noche, nuestro conductor de noticias. ¿Quién será? ¿Diego? Oscar. Oscar. Oscar Saoceo, que también tiene camioneta igual que la mía. Ya van dos veces que me pasa. Y si es una vergüenza, pero sí, sí pasa. Oye, se me hace que le quisiste abrir la camioneta, César, porque ahí tenía los dulcitos de jengibre. Creo que sí, César. ¿Verdad? Es que están bien buenos hoy. Están muy buenos. Todo el mundo pasamos a la oficina. Ya sé, yo también. Saludos, César. Por su dotación ahí. Oigan, y pues sí, pues es que la verdad sí suele pasar. Y más ahorita que están con esto de la tecnología súper avanzada y todo, puede pasar. Digo, a lo mejor hasta la misma app se equivoca, hasta la misma app... Pero él dice que es una confusión y que no pasó a mayor. Sí, por supuesto. Lo bueno, pero qué mal plan que haya llegado un chorro policial hasta fuera de tu casa. Qué oso, ¿no? Más a los niños, ¿no? Bueno, a los chavos, a los hijos. Pues sí, los hijos subieron literal corriendo. Papá, ¿qué está pasando? Y que no sé qué, esto y el otro. Y él, ¿qué hice ahora? ¿Qué hice? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, 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 qué hice? No, pues sí. Hay que estar bien al pendiente de cuál es nuestro auto. Y no confundirnos. Ah, y en el estacionamiento, cuando usted lo deje, revise bien. Y ahora lo que hago, cuando son estacionamientos muy grandes, tomo foto al cajón, la letra, el número. Ajá, para que no se olvide. Y la dejas en tu celular, porque luego sí te pasa que se te olvide. Incluso a veces en los propios celulares se puede poner ahí de que dónde está la ubicación de tu auto y pues ya. La tecnología nos ayuda mucho, pero también a veces nos medio, sí, así es. Pero bueno.